Ahora vamos con la más completa información deportiva, la Corporación Club Deportivo Tuluá sigue con el anhelo de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Para reforzar el club llega Rivaldo Correa. El delantero llega del Independiente Medellín al elenco Centro Vallecaucano para aportar lo máximo posible al equipo. Bueno no, una linda experiencia que adquirimos en el Sudamericano Sub-20, ahora creo que tengo que mentalizarme en ese equipo, trabajar de la mejor manera y hacer goles. El cuerpo técnico le depositará su confianza para que sea un jugador relevante dentro de la plantilla. El profe habló conmigo, que bienvenido, que sabía lo que yo era, ahora esperar que todo se me dé. Rivaldo llega al club a préstamo de la Independiente Medellín con dos goles como profesional y una buena experiencia por el Sudamericano con la Selección Colombia en Chile, ya clasificados para el Mundial de Polonia. El delantero se prepara con exigentes entrenamientos en la semana para dejar una huella en el equipo corazón y ganarse la titularidad. El delantero se prepara con exigentes entrenamientos en el equipo.